Hola, los saluda Andrés Cantor y Sami Zadófnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Estoy aquí para ir a mi hermano y él está en la equipo de Hamai. Espero que ganen. Me encanta el sábado. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.